Vamos a presenciar un ritual prehispánico para pedir permiso a la Madre Tierra y a nuestro Señor para poder realizar estas obras. Muchas gracias, le vamos a pedir a los delotes que le bajen volumen, por favor. Vamos a realizar este pequeño ritual. Buenas noches tengan todas y todos ustedes. Decirles que el presidente municipal tiene muy claro el compromiso, el compromiso que se hace con todo el municipio. Que quizás sabemos que faltan muchas obras por hacer, pero que se les pide un poco de paciencia a los comités, a la población, porque de verdad que son muchas las comunidades, son muchas las necesidades y se avanza lo más que se puede. Y de verdad siempre el presidente ha tenido muy claro que todas, todas, todas las comunidades merecen tener una electrificación, merecen tener un camino en buenas condiciones, merecen tener techados en sus escuelas. Pero sin embargo, pues a veces también por más, por más que se quiere estirar el recurso, pues no siempre es posible atender todas las necesidades, pues en un, en de un solo tajo. Decirles que el compromiso sigue, que el licenciado, al igual que nosotros como equipo, sabemos de la gran responsabilidad que es estar aquí al frente. Como regidora de obra, les puedo decir que me siento muy contenta porque se han visto los avances. La infraestructura, sin duda, pues se ha estado trabajando en el municipio y pues me siento muy contenta, más contenta de estar aquí con ustedes. De verdad, gracias por esperarnos, gracias por estar aquí, pero sobre todo gracias por mantenerse unidos. Gracias porque siempre han trabajado de la mano con el gobierno municipal y gracias a que esa unión no se desarme, se van a poder lograr cosas. Los invito a que sigan unidos como comunidad para lograr más objetivos. Los invito a que sigan unidos como comunidad para hacer más logros, porque al final solamente ustedes que pasan por aquí diario, pues saben de las necesidades del camino y de las necesidades de su comunidad. Pues enhorabuena para Tenanica, de verdad, que Dios los bendiga y pues muchísimas felicidades. Buenas noches. Bueno, pues buenas noches a todos. Establemente cuando ocurren algunas obras que se hacen, desafortunadamente pasan cosas que no están en nuestras manos, en este caso lo que es este tramo. Desafortunadamente cuando se hizo la obra del pavimento, aquí de que Don Pelico solo siempre termina el presente de esa obra tan importante, sufrieron algunas partes de conflicto, sufrieron algunos daños, bueno, daños fuertes. Hay que ser sinceros. No fue cuestión de nosotros, fue cuestión de que entramos vehículos para carga pesada. Desafortunadamente en concreto que estamos en este tramo, no resistió la carga y por eso sufrieron esta parte de cosas. Entonces, pues comentarles que esta obra que se venía ya planeando en conjunto con el Coyeteco, en el juez, son 173 metros lineales. Vamos a hacer lo que es la demolición de los 173 metros. Tenemos anchos variables, tenemos un ancho promedio entre 2, 40, 2, 90 metros de ancho. A petición de ustedes, vamos a hacer de los 173 metros lineales, 40 metros con un sobrante de 4 metros, para que podamos hacer lo que es el retorno, para que un carro que vaya a bajar tenga un espacio donde poder bajar y subir, ya sea una patrulla, una ambulancia, cualquier servicio, las tortillas, cualquier persona que pueda bajar en su vehículo pueda regresar. Bueno, dentro de estos trabajos, como les comentaba, vamos a hacer primero lo que es la demolición de concreto existente, y ya están muy malas condiciones, posiblemente retiraremos todo el material, una vez que lo hayamos retirado, haremos la compactación del terreno natural, posteriormente del terreno natural de la compactación, tiraremos la base, van a ser 15 centímetros de espesor, la hidrataremos, la compactaremos para que quede bien, posteriormente tiraremos lo que es la malla electrozoalada, 6, 6, 10, 10, meteremos también lo que es el concreto, una espesor de 15 centímetros de espesor, con una resistencia de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado, eso va a pasar que cuando pasen los vehículos con carga, ya sean camiones, con piedra, no vaya a pasar lo que pasó en este tramo. Entonces, estamos pensando a futuro, dentro de esos trabajos también, como les comentaba, de los cintos de 3 metros lineales, vamos a hacer un sobre ancho, en esos, a 4 metros, 40 metros vamos a hacer un sobre ancho, para que puedan dar retorno a los vehículos. Haremos también 346 metros lineales de guarniciones, de ambos lados, y también va a llevar su pintura a tipo tráfico. Esta obra tan importante para todos ustedes, tiene un monto de 1.266.000 pesos, en todos los trabajos, desde la limpia, trasto, demolición, compactación, la base, concreto, malla, guarniciones y la pintura. Ese es el monto tan importante para todos ustedes. Decirles que nosotros, con la Dirección de Obras Públicas, así como también ustedes tuvieron su tiempo para ir a bajar, a subir, perdón, al ayuntamiento, a solicitar los trabajos, también nosotros estaremos al pendiente de esta obra tan importante para ustedes, para que sea de calidad, y esta obra les duele muchísimos, muchísimos años. De antemano les vuelvo a pedir una disculpa, por la obra en la que estamos, pero aquí estamos para brindar resultados para todos ustedes. Pues muchísimas gracias, estamos aquí al orden. Vamos a presenciar un ritual prehispánico para pedir permiso a la Madre Tierra y a nuestro Señor para poder realizar estas obras. Muchas gracias, le vamos a pedir a los delotes que le bajen volumen, por favor. Vamos a realizar este pequeño ritual. Vamos a realizar este pequeño ritual. Vamos a realizar este pequeño ritual.